Música Nos encaminamos ahora hacia otra zona del departamento de la Valleja, el Valle del Laurel, un establecimiento que tiene muy particulares características. Aquí se funden lo científico, lo académico con lo productivo, ya que su propietario, un reconocido cirujano cardiovascular, va a dedicar a partir de ahora su vida a la ganadería y también a la selección ganadera que él mismo ha definido como un estrecho vínculo entre su profesión relacionada con la biología y la selección ganadera. Vamos a hablar con él también, por supuesto, pero en el comienzo comenzamos de esta forma esta visita, el último tramo de la gira de otoño 2018 de la Sociedad de Criadores de Jerez. Estamos en uno de los valles más hermosos del departamento de la Valleja, en la sexta sección policial, enmarcado por las sierras de Polanco. En este lugar privilegiado por la naturaleza, se encuentra desde 1999 el establecimiento Valle del Laurel, dedicado a la producción de ganado Paul Hereford. Debido a su juventud en términos ganaderos, el sistema productivo de este establecimiento y la evolución de su cabaña se ha desarrollado en tiempo récord. El trabajo en equipo, sobre la base del conocimiento de quienes manejan este sistema productivo, fruto de una elección minuciosa del personal, ha generado una sinergia de destaque con el proyecto. El predio consta de 1.646 hectáreas, 727 propias y 919 arrendadas, dividido en 21 potreros, contemplando la existencia de aguadas permanentes, sombra y abrigo, con una existencia de 1.429 cabezas, destacándose el rodeo de vacas de cría con 569. La empresa, desde el inicio, se dedica como sistema productivo principal al ciclo completo de vacunos, abierto a compras de novillos y vacas para invernar. Sumado a este esquema, se encuentra como otro rubro la cabaña, en la que ya se prepara su segundo remate anual. Los toros que se venderán en primavera, reúnen las características propias de la selección que se ha encarado en Valle del Laurel, un biotipo productivo, con buena carne y carcasas en gancho con excelente rendimiento. La familia Gastambide atesora una premisa para cumplir su proyecto productivo y familiar. Hay que considerar que se está en plena evolución, apostando al crecimiento de la raza y a la excelencia en su producción. Bueno, casi en el final de esta gira de otoño 2018 de la raza Jérebro, estamos con Leonel Aguirre, aquí en Valle del Laurel, en el departamento de La Valleja. Bueno, Leonel es uno de los asesores en la selección. Contame un poquito cuál es el trabajo que realizas tú. Bueno, un poco como dijiste, soy uno de los asesores. Acá trabaja un equipo, Carlos Ención, Gonzalo Vargas el capatá, el doctor en la cabeza, el personal de la estancia. Realmente es un trabajo equipo y dándole un poco de forma al proyecto del doctor de armar una cabaña en la zona de Polanco, en La Valleja. Incluso buena parte del proyecto de transferencia embrionaria, el trabajo es un poco idear las combinaciones y las combinaciones genéticas. O sea, las vacas donantes, elegirle los padres de acuerdo al biotipo, de acuerdo a lo que buscamos, lo positivo que tenga ella, lo positivo que le falta, corregirle un poco lo que le falta y acomodar un poco la parte de evaluaciones genéticas, donde tenga puntos flacos, tratar de mejorárselos. Esta es una cabaña o un establecimiento que no hace mucho lleva adelante su selección. Y ha habido una evolución muy rápida buscando el biotipo y el jerefor ideal para lo que es el establecimiento. ¿Cómo ves ese trabajo? Y es una cabaña que ha evolucionado mucho, como bien decías. Es una cabaña que hace, no hace 20 años que el doctor compró la estancia y no hace 10 años que está con el programa Mejora Genética. Él es un hombre muy pujante y quiere ir lo más rápido posible, de ahí un poco entra el programa de transferencia embrionaria. Y bueno, se ha rodeado de gente de confianza, se ha rodeado de gente que él considera la opinión y ha comprado vacas en las principales ventas y cabañas del Uruguay, que es la base del plantel. ¿Cuál es el biotipo que se persigue? Y bueno, él venía de un... originalmente es un ganado un poco grande y lo estábamos tratando de moderar un poco, o sea, bajarle un poquito el frame. Pero sin perder la funcionalidad, sin perder el peso, sin perder el color que tenía el ganado de él y bueno, en esa línea estamos buscándolo. Pese a ese escaso tiempo desde el inicio hasta ahora, ya se realizan remates de toros todos los años. ¿Qué futuro le ves a esta cabaña dentro de ese mercado? Bueno, el 2017 fue su primer remate, fue un remate muy exitoso. Creo que la cabaña tiene mucho futuro por el trabajo que se está haciendo. O sea, es una cabaña que hace cinco años iba a exposiciones del interior y en este breve periodo de tiempo ha empezado a ir a exposiciones de Bozal, a Durazno, al Prado. El debut en las pistas fue en el Congreso Mundial en abril de 2016 con el primer tanero Bozal. Y bueno, buscando animales de Bozal, pero que a su vez cumplan su función en el campo. O sea, lo que se elige acá es, para el Bozal, es lo mejor que se produce en el campo. O sea, no buscamos el animal de Bozal en sí, sino que buscamos animales productivos y dentro de eso, lo que se destacan productivamente, encerrarlos a la cabaña y exponer eso. Entonces, un sistema o una situación que sirve de ejemplo, ¿verdad? Un profesional que viene de otro sector que no tiene nada que ver con la ganadería, se puede ser exitoso aplicando tecnologías ideales o buenas para buscar un objetivo claro. Sí, sí, el objetivo del doctor es clarísimo. Es armar esto lo más rápido posible. Él es un hombre que está en su vida privada un poco viendo su retiro y enseguida su retiro, su dedicación va a ser a esto. Y lo quiere armar para tenerlo pronto el día que se dedique 100% a esto. Sin duda que a veces los plazos demoran un poco más de lo que uno quiere. Pero, bueno, él es un profesional que está vinculado a la parte biológica, entonces sabe esperar esos tiempos. Gracias, Ronel, y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo aquí. Bueno, y de nada, estamos a las órdenes y sin duda que me gusta destacar que esto es un equipo. La verdad que acá hay gente que vale mucho, que hace grandes aportes para que todo esto se haga. En la Expo Prado 2017, cuando me encontré con Carlos Sención, a quien conozco desde hace muchos años, me comentaba del trabajo que se está haciendo acá en Valle del Laurel, en el departamento de La Valleja. Y hoy se dio la oportunidad de ver ese trabajo que él, de algún modo, dirige junto con el equipo que trabaja en el establecimiento. Y, bueno, ¿qué se apunta con la selección que se viene realizando, Carlos, en materia de Hereford? Bueno, apuntamos a competir y a tratar de elevar lo que es el Hereford dentro del país. Es una meta del establecimiento, producir mejor, para producir mejores toros, para su reproducción en el establecimiento y fuera de él. ¿Cuáles son las herramientas que se están utilizando para, precisamente, la producción de mejores toros? Bueno, la producción de mejores toros, lo estamos intentando con mejorar los padres que usamos y estamos reproduciendo intensivamente las madres por medio de FIB. Fecundación in vitro es el medio que se está utilizando para reproducir las madres. Y en el ganado se está usando inseminación artificial con diferentes padres, ¿no? Sí, muy diferentes padres y apuntando, más que nada, al Hereford de excelencia. ¿Cómo se va adaptando la gente que trabaja en esto, con estas nuevas tecnologías, a vida cuenta de haber empezado hace muchos años con otro tipo de reproducción? Sí, la verdad que sí. Y es una bendición poder usar la madre como se está usando hoy, donde una madre puede producir tantos hijos como un padre, ¿no? La verdad que nos da la posibilidad de abrir un abanico genético que con él podemos seleccionar mucho más. La intensidad de selección aumenta al tener más cantidad de hijos por vaca, ¿no? ¿Sangres propias o se van incorporando de otras cabañas de punta? Se incorporó, por parte de madres, sangres de otras cabañas de punta y hoy en día ya pensamos que podemos empezar con todas esas vacas y sus hijas. Que sus hijas vienen a ser sangres de la cabaña, ¿no? Tú me decías que la meta es producir toros de buena calidad, pero también las hembras forman parte de casi todo en una cabaña, ¿no? Sí, sin las hembras no somos nada, ¿no? Sin las vacas no podemos llegar a obtener buenos terneros. Las hembras tenemos esperanza en producir hembras muy buenas, ¿no? Pero yo me refería a los toros de excelencia para vender, producir toros para el productor de la zona y para reproducir en las cabañas si se da algún día, ¿no? ¿Qué se prepara para la próxima primavera? Tenemos en preparación dos toros dos años mayor, un junior, cuatro terneros y una vaquillona y una ternera. ¿Eso para participar en los eventos? Para participar en el Prado principalmente. ¿Y para el remate, el segundo remate anormal? Para el remate tenemos 45 toros en preparación, más vaquillonas generales y novillos para la venta, para ampliar, para aumentar un poco el volumen del remate, ¿no? Sobre la base de tu experiencia, ¿qué futuro le ves a este establecimiento? Sobre todo teniendo en cuenta las tecnologías que se van aplicando y las formas de producir. No tiene límite. Lo que puede producir este establecimiento no tiene límite, ¿no? Estamos enfocados en eso y queremos producir excelencia total. Gracias por la nota. Por favor, muchas gracias. Y que sigas en esto que sé que es tu pasión. Muchas gracias. Bien, el Valle del Laurel es un establecimiento ubicado en el departamento de La Valleja, como ya lo hemos expresado antes en este mismo programa, con un paisaje espectacular propio del departamento de las sierras. Pero tiene otras particularidades que a nosotros nos gustaría destacar. El doctor Gastambide viene de un sector o de una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería. Él nos va a contar después qué especialidad de medicina ha elegido en su vida para desarrollar esa profesión y por qué ha llegado a esta otra profesión que, según me decían algunos de sus asesores, quiere ser la actividad final luego que se retire de esa otra pasión, que es sanar a la gente, o por lo menos tratar de sanar a la gente. Cuéntenme cómo ha sido esa historia. Bien, buenas tardes. Desde ya muchas gracias por visitarnos. Nosotros estamos acá en Valle del Laurel desde el año 1999. Yo soy de profesión cirujano desde el año 1980. Y una cosa llevó o permitió la otra. Es decir, que el trabajo en la medicina permitió empezar con una pequeña inversión en este predio donde nos encontramos hoy. Y quizás el haberme, el haber nacido y criado en el interior del país, yo soy oriundo de Minas, si bien mi familia no es propietaria de campos, ni tampoco incursionó en el rubro, de niño decía, tuve el apego por los animales, por la tierra. Y bueno, en el año 98 con mi familia, se convencieron de trasladarnos acá. Y ese emprendimiento inicial fue naturalmente para la cría y recría de ganado. En esta jornada nos hemos dado cuenta de que le gusta mucho trabajar en equipo. Y ha destacado el trabajo que desarrolla el equipo desde lo más humilde o más abajo al más encumbrado o más arriba. ¿Qué deja eso? Eso deja mucha cosa. En primer lugar, cumplir los objetivos que uno se puede trazar en cualquier emprendimiento en la vida. Yo, quizás por mi educación universitaria y de cirujano en particular, y de cirujano vascular, aprendí de mis maestros que los buenos resultados para tratar los pacientes es en una tarea en equipo. La cara visible siempre de un equipo en la medicina quirúrgica es el cirujano. Es el jefe del equipo. Es el cirujano. Y la familia del paciente y el paciente hablan con el cirujano. Pero no piensan en quién le hizo la anestesia, quién participó en el procedimiento quirúrgico, quién lo va a curar el postoperatorio. Extrapolando esto, cuando comenzamos la tarea acá agropecuaria y nuestro aprendizaje, vimos que hay mucho manejo, o había mucho manejo, ahora felizmente ha cambiado, transmitido por los antecesores. La herencia del conocimiento familiar, hay familias arraigadas mucho en el campo y en la cabaña nacional en particular, y que de generación en generación han ido transmitiendo esos conocimientos. Y felizmente nosotros pudimos incorporar a nuestro capataz y encargado, que es un poco el alma mater de todo esto, en el trabajo diario, y el resto de los muchachos que integran este equipo. Entonces, conjuntando la experiencia que mucha de esta gente ya traía, por las razones que antes dije, de herencia familiar, conocimiento, criarse en el campo, le sumamos la parte de metodología científica y entonces por eso hoy estamos en la etapa de trasplante de embriones, por ejemplo. Seguramente hagamos alguna otra visita más cercana a la primavera, cuando se estén preparando los toros para el segundo remate anual, cuando esté en plena marcha nuestro ciclo de visitando cabañas. Pero yo quiero hacer una pregunta más antes de terminar esta nota, y está relacionada con su estrecho vínculo con la ciencia. En la actualidad, hasta la genómica se aplica en la ganadería, en la selección ganadera, en la selección genética. ¿Cómo se lleva con eso? ¿Cómo se lleva un profesional tan arraigado en la ciencia con esta otra ciencia que es la de la selección a través de la genómica y la genética? Te diré que bastante bien. Bastante bien en qué sentido de que soy un ávido lector. Me gusta dialogar mucho con gente que sabe de los temas, y eso nos está permitiendo incorporar muchos conocimientos en la selección de nuestros animales, y por consiguiente aspiramos a que se vea reflejado en el producto final. Bueno, yo le agradezco mucho el habernos dejado transitar por teras adentro, prometemos y nos comprometemos a venir en la primavera, y felicitaciones además porque a ese equipo de técnicos que usted tanto admira y tanto le atrae, está incorporando también a la familia, y eso es una riqueza y un valor que debe destacarse. Así que felicitaciones por eso también, y otra vez muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes nuevamente, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y con el resto de los jerefordistas que nos acompañaron, y sin duda, yo subrayo mucho el último concepto que usted emitió respecto a mi familia, donde tenemos la primera generación y las generaciones que suceden para que incorporen ese amor por el campo, por el trabajo del campo y por la raza jereford. ¡Gracias! Bueno, con el presidente de la Sociedad de Criadores Jereford del Uruguay, con Javier Aznares Elorza, bueno, al final de una nueva gira Jereford. ¿Cuál es el balance, Javier? Bueno, creo que cuando uno empieza a planificar y a realizar un poco lo que quiere mostrar y qué objetivos se traza cuando uno planifica una gira, creo que podemos decir de lo que nos imaginamos, nos vamos con lo que buscábamos y mucho más, ¿no? O sea, ver la raza desempeñarse en un año climáticamente adverso y ver el ganado como lo vimos, ver los índices reproductivos que obtuvieron las tres empresas donde visitamos y ver cómo el Jereford es una herramienta para el logro de los objetivos que cada previo se fija. Creo que la raza es una satisfacción muy grande y nos vamos muy conformes con lo que fue la gira, ¿no? Es muy interesante ver a la raza desempeñarse en establecimientos comerciales como los dos anteriores, más allá de que este también es comercial, pero con el destino a la cabaña también, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno desde la Sociedad de Creadores organiza la gira trata de mostrar la realidad de distintos perfiles de criadores, de productores dentro de la zona donde nos vamos a mover. Y bueno, vimos en lo que fue el día de ayer y hoy predios de productores que viven del campo, que viven en el campo y donde lo producido del campo es el sustento de vida de la familia a empresas que son ya más diversificadas con ingresos, con rubros más diversos y finalmente en el día de la tarde de hoy un perfil de un profesional exitoso en su profesión que invierte en el campo y que busca en Jerez un lugar donde invertir, donde buscar desarrollar su forma de vida de integrar a la familia y también tener una actividad rentable. Creo que si tomamos las tres empresas que visitamos nos vamos con un pantallazo bien amplio y bien representativo de lo que son los predios de la zona. Desde lo comunicacional uno observa que bien, la raza Hereford está afianzada desde hace muchos años en el Uruguay pero también es bueno verla como se desempeña en sistemas nuevos productivos ya que los sistemas productivos la tecnología va constantemente variando y bueno la Hereford se adapta a cualquiera de ellas. Bueno, sí es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo es estar en lo que es la vanguardia de la investigación estar trabajando siempre de la mano con el INEA en todo lo que es el trabajo de investigación generando herramientas y desarrollando nuevos productos para que en definitiva el usuario final se vea beneficiado y lo ayuda a tomar mejores decisiones en sus predios y bueno yo creo que tanto en los rodillos de puro origen a la hora de buscar reproductores como lo vimos ayer en Espolitas o hoy de mañana en Sarandí usando la selección los CPDs y todo lo que es la prueba de Quijú como también como forma de elección de reproductores vemos que lo que la sociedad trabaja y desarrolla es de recibo y es muy utilizado por los productores y lo cual nos deja muy satisfechos y bueno nos obliga a seguir innovando y generando nuevas herramientas Javier en lo institucional queda todavía el segundo semestre del año donde seguramente la Expo Prado más las exposiciones del interior y después la zafra de venta de toros deben ser seguramente las bases para los proyectos venideros los más cercanos si nosotros tenemos ahora lo que es el mes de agosto estamos desde el año pasado desarrollando lo que son jornadas temáticas si bien en la gira uno trata de mostrar predios representativos de la zona donde uno va y buscar distintos perfiles de sistemas de producción y de productores en las jornadas temáticas lo que buscamos es abordar un tema y tratar de desarrollarlo más en profundidad eso lo empezamos a hacer el año pasado y bueno este año también en agosto vamos a hacer seguramente una jornada temática de ir a un predio y analizarlo profundamente a un tema puntual que todavía no está definido pero en breve lo haremos y después sí arrancamos con lo que son los eventos tradicionales de la raza como es el Expo Prado el remate de Quijú con todo lo que es el trabajo de la central de pruebas y bueno y todas las zafras reproductores en la primavera bueno gracias por la nota felicitaciones por estas muestras felicitaciones por la organización de siempre y muchas gracias por ser tan receptivos a nuestro trabajo muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y acompañando las actividades de la sociedad de creadores gracias es el final de un nuevo capítulo de visitando cabañas en esta oportunidad acompañando a los criadores de Jereford del Uruguay en una nueva gira Jereford en una nueva gira de otoño la de 2018 nosotros nos reencontramos con ustedes en cualquier momento para seguir con nuestra pasión la de la ganadería la selección ganadera y la de saber qué hace el ganadero uruguayo para mejorar esta actividad a la y ¿qué es algo o 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